para 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 ahí rápido cabrón, tira, 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 sigue, 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 sigue doblando, sigue doblando rectos, 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 ahí sigue, sigue, sigue No, no, espera, Jacobo, mira, para mí, ahí, un poquito más, ahí, venga, ahí, directo, vámonos, parelo, 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 parelo. Sigue, 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 sigue. Vámonos. Puerto Jacobo, para allá, para allá, para allá, para en cabo. Ya luego, baja, ya pasé a la vuelta. Tiro a Antonio. ¡Gracias!